¿Es que haya un pregunte de venta? El día 23 de julio, primero lo que esperamos es poder hacer un San Jordi. Somos conscientes de que a nivel de gremio y a nivel de Cámaras del Libro, y a nivel de LAI en particular, somos conscientes de que no será un día del libro normal. Primero vamos a ver si se puede celebrar en esta fecha y cómo se va a poder celebrar. Sea como sea, evidentemente, si me preguntas a nivel de ventas, a nivel estricto, seguro que no se podrá comparar. Y por eso es muy importante lo que estamos intentando hacer, hablar con todas las instituciones habidas y por haber, para que nos ayuden a las librerías. Primero, a que todas las librerías se puedan reabrir. Y segundo, a que lo podamos hacer de la mejor manera posible, no solo a nivel sanitario para nosotros mismos como trabajadores y también evidentemente para nuestros clientes, amigos y lectores, sino también para poder asumir todos los problemas de liquidez que hay. Y con lo cual, todo el equisistema librero en este país es muy importante. Tenemos la situación de tener muchas librerías, pero es un eslabón débil de la cadena. Estos días hemos visto que la gente demanda mucha cultura durante el confinamiento y la lectura en particular está siendo muy importante. Pues esto lo tendríamos que tener… todos tendríamos que tener conciencia de que esto tiene que ser así siempre. Y que si las librerías no pueden reabrir, vamos a tener un promocimiento cultural de la población. Y el pensamiento crítico se fomenta gracias a las librerías, en parte gracias a las librerías. Con lo cual, es muy importante que toda la gente también toma conciencia, no solo los políticos, sino que toda la gente toma conciencia de que es importante comprar en laie.es o en cualquier librería. Y también los que son las librerías.